Bueno, allá Olman se está yendo por allá, hay gente que está encima de la boya, ahí está Olman y Olenka, está tomando sol, Olenka, saludos la cámara, la muy inmensa se mató porque un tabano le quería picar el fondo, es muy bueno, Olman ahí viene, contra las olas, más rápido, más rápido, más rápido, todo porque la estoy llevando a la tola, súper veloz, párate Olman, saludos Olman, Ya, se va la cámara, ahora yo también Nadie me graba, a ver, a mí quien me graba A ver, a ver, para un poquito el mar, a ver A ver, todas esas maravillas Qué bonito, mamá, espero que algún día puedo venir por acá Ay, no muero Bueno, se acaba, ¿cuánta Olman? Chau